Hemos sido notificados por parte del Laboratorio de Biología Molecular de Ecopetrol de tres nuevos casos en la ciudad de Barranca Bermeja. Los tres casos confirmados como positivos corresponden a casos evidenciados durante la búsqueda activa comunitaria realizada el pasado martes 19 en Barranca Bermeja. De estos tres casos, el primero corresponde a una mujer de 28 años quien está asintomática y en este momento cursa con aislamiento domiciliario en muy buenas condiciones de salud. El segundo caso corresponde a un adulto de 58 años que está en buenas condiciones de salud que cursó con unos síntomas respiratorios leves y que en este momento se recupera en su domicilio y está estable y en buenas condiciones de salud. El tercer caso corresponde a un hombre de 57 años que de igual manera presentó sintomatología respiratoria leve y que también confirmó como positivo en la prueba PCR para COVID-19 y que está en su domicilio en buenas condiciones de salud. Con esto en este momento tenemos un balance en Barranca Bermeja de 11 casos activos confirmados.